Hola a todos, el programa que estoy recomendando es el llamado LM Studio, que dejaré el link de su página oficial en la descripción. Pero empecemos con consideraciones muy importantes antes de intentar usar este programa. Primero, recomiendo que tu computadora como mínimo tenga 16 GB de memoria RAM, porque el programa puede llegar a usar hasta 8 GB de memoria. Y si tienes muy limitado la memoria, tu computadora se congelará. Luego, este programa funciona también con tu CPU o procesador, pero como mínimo recomendaría que tengas un Ryzen 5. Entre más cercano a la generación, mucho mejor. Y si tienes una tarjeta de video, en especial Nvidia, podrás optimizar aún más el rendimiento. Y no menos importante, tener bastante espacio en los discos duros, tanto en el C como en el disco duro donde vas a ejecutar el programa. Esto porque los modelos tipo Llama o ChatGTP o modelos de inteligencia artificial que generan texto son pesados. Como mínimo pueden pesar 4 GB. Aunque los modelos, se puede decir de un rendimiento ya óptimo, pesan entre 7 a 15 GB por sí solos. Y con respecto a tu disco C, por defecto va a usar el caché del disco C. Y los diálogos que se generen, dependiendo a la complejidad y tamaño del diálogo, pueden pesar hasta GB por respuesta. Por lo cual, vas a necesitar bastante espacio. Teniendo eso presente, instalarlo es muy fácil. Solamente desde su página oficial le das clic al botón de descargar dicho programa. En mi caso, estoy para Windows. Este archivo se descarga, pesa 500 MB. Luego, lo abres, comienza a cargar y si el programa necesita instalar algo, lo hará por sí solo. Tú no haces nada. En mi caso, que ya tengo instalado, se ha abierto y eso es todo. Ya podríamos usarlo. Pero ahora vamos a necesitar instalar un modelo de inteligencia artificial que genere texto. En mi caso, voy a instalar este llamado guanaco de 13 billones de parámetros que entiende y escribe en español y no está censurado. Dejaré el link de este modelo en el primer comentario fijado. Para instalarlo, únicamente le dábamos un clic aquí. Con esto, hemos copiado la URL y lo pegamos en su buscador del programa. Luego, un clic aquí y comienza a detectar los modelos dentro de la página. En el lado derecho, podemos ver dichos modelos. Si tu computadora es potente y tiene mucho espacio, recomiendo los modelos más pesados porque son más completos. Pero si no, usa algo al menos intermedio y únicamente le das un clic aquí y comenzará a descargar. Dos cosas muy importantes. A la izquierda, en el icono de carpeta, tú puedes cambiar la ubicación de la carpeta donde se guardará el modelo. Esto es importante por si tu disco duro está muy lleno y quieres mejor instalarlo en otro disco duro. Aquí podrás cambiar la carpeta. Eso sí, recomiendo que el disco duro donde vas a instalarlo sea un disco duro de alta velocidad, como mínimo un SSD. Lo segundo, tal vez el modelo que te he recomendado no te guste o buscas algo diferente. Dejaré el link en el primer comentario fijado de esta página donde podrás encontrar miles de modelos. Pero aquí hay detalles. Varios de estos modelos no hablan ni entienden español. Algunos están censurados, otros no. Y sobre todo, algunos son compatibles con este programa y otros no. Aunque los creadores del programa dicen que están trabajando para que sea lo mejor compatible. Si tú colocas la URL de uno de esos modelos, lo pegas aquí y no te detecta nada, es que no es compatible. Igualmente, cuando no es compatible, aunque aparezca el modelo, te dirá si es que es recomendable usarlo o no. Yo siempre recomiendo solo instalar los modelos que el programa pueda descargar y pueda instalar sin que aparezca ninguna notificación de problemas. Y bien, volvemos a lo que hemos descargado y se ha completado dicha descarga. Entonces, ahora vamos a la sección de chat que es aquí. Luego, arriba, con un clic desplegamos esta opción y podemos encontrar el modelo que hemos descargado. Le damos un clic y el modelo comienza a cargar. La velocidad de carga y procesamiento va a depender tanto del peso del modelo, la memoria RAM de tu computadora y potencia de procesador. Por eso son muy importantes. Yo, por cierto, tengo una Ryzen 5000 con una tarjeta NVIDIA 3060 de 12 GB y 32 GB de memoria RAM. Cargado al modelo es todo y únicamente aquí escribimos. Yo siempre recomiendo escribir al modelo si es que entiende, comprende y puede escribir español. En este caso, dice que sí y responde en español. Luego, si le pedimos que escriba una historia, va a comenzar a escribir. Ahora, si queremos aumentar los prongs, es decir, el contexto que nosotros le damos, ahorita estamos limitados. Para aumentar, vamos a la derecha en configuración y buscamos el apartado que dice inutilización, que es esto. Y luego aquí, que por defecto está 1500, vamos a aumentar entre 4000 a 8000. Muy importante, te recomiendo que si eres consciente que tu máquina no es tan potente, empieces con 4000 y luego vas subiendo hasta 8000. Bueno, y si es muy potente, superarlo. Cuando hagas esto, el programa te pedirá reiniciar la carga del modelo para aplicar el cambio. Le das un clic aquí y comienza a reiniciar y ya puedes agregar mucho más contexto extenso. Y también el programa te responderá con un texto también mucho más largo. Y cuando termina de escribir, en la parte de la izquierda arriba, podemos ver cuánto pesa dicha respuesta. Esta respuesta puede llegar a pesar varios megas, incluso gigas por respuesta. Estas respuestas se guardan en el caché del disco C. Y por eso les mencionaba lo importante de tener espacio tanto en el C como en el disco donde vas a instalar este programa y los modelos. Ahora, cuando tú terminas la conversación, puedes con un clic darle aquí y eliminar la conversación y esa respuesta que está guardada en el caché se eliminará recuperando espacio. Pero aún así, considera lo de adquirir un mejor disco duro. Por último, si cuentas con una tarjeta de video Nvidia, puedes optimizar la respuesta. Para ello, de nuevo, vas a la derecha y buscas el apartado que dice Hackware Unsetting. Y aquí marcas la aceleración con GPU, que es tu tarjeta de video. Y luego, aquí puedes colocar un número entre 10 y 20. De nuevo, esto es probar. Y ahí sentirás que los procesos son un poco más rápidos. Aquí, en mi experiencia personal, y cuando escribo y me responde la inteligencia artificial, es muy parecido a la velocidad del chat GTP versión 3, es decir, la versión gratuita. Solo que se siente un poco de retraso, como si tuviera poco internet, pero bastante trabajable. Eso sí, si tu computadora no es potente, la inteligencia artificial puede incluso escribir cada palabra cada 2-3 segundos. Lo cual, por supuesto, ya no es ni manejable, ni mucho menos trabajable para usar. Y bueno, recomiendo bastante este programa, porque los creadores han dicho que buscarán optimizar y ser compatible con varios modelos. Espero que todo esto te haya servido y éxitos. Y bien, eso es todo con el video. Recuerden que este es un canal de tutoriales variados, en el cual el siguiente video tal vez no tenga ninguna relación con el anterior. De todas formas, espero que el video te haya ayudado y muchas gracias por ver.